Vicente Fox hizo una invitación al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los exmandatarios de México, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, a reunirse y tomarse una foto en un lugar neutral. A través de redes sociales, el expresidente lanzó la invitación en la que no convocó a Enrique Peña Nieto y llamó a demostrar que México es primero. En el cumpleaños 60 del expresidente Calderón, que es este 18 de agosto, Vicente Fox expresó, Estás chavo, unámonos para seguir cabalgando, seamos hijos desobedientes ante un gobierno fallido. Fox propuso que el Congreso le suspenda el sueldo a López Obrador hasta que no traiga paz al país. El guanajuatense también hizo un llamado a no más terrorismo, sangre y muerte, tras el asesinato este miércoles de Guillermo Mendoza Suárez, hijo del alcalde de Zelaya, Javier Mendoza Márquez.